Después de un arduo entrenamiento a doble sesión, este lunes Alberto Elvenado Medina en entrevista exclusiva para MBM Deportes comentó que el partido pasado ante Mecaxa fue de ida y vuelta con un rival complicado y que hay que corregir los errores. Creo que fue un partido de ida y vuelta, un partido donde, bueno creo que por ahí elegimos mal a la última jugada pero el equipo lo importante es que insistió, que siempre buscó hacer daño al rival y bueno el punto al final no es tan malo, seguimos de líderes y eso da confianza al equipo. Ahora hay que ver lo que se hizo mal y no cometerlo para el siguiente partido, olvidar esto, rescatar lo positivo y lo malo, entrenarlo en la semana, practicarlo y ahora pensar en, bueno ahorita tenemos copa pero ya pensando también en el partido del sábado contra Atlante. El exseleccionado mexicano también opinó que con una victoria en su próximo encuentro ante el Atlante los haría despegar, además que busca mantener el invicto para mantener la confianza. Yo creo que ese partido es crucial, yo creo que si ganamos ese partido podemos despegar y por lo tanto esta semana tenemos que trabajar al 100%, tratar de buscar ganar también el partido de copa para seguir invictos porque eso también tiene al equipo bien, con confianza que no hemos perdido y eso es importante, entonces vamos a tratar de mantenerlo, también ganar aquí a Jaguares y ir con toda la confianza a encarar el partido contra Atlante. El venado Medina dijo sentirse contento porque desde que llegó la afición oaxaqueña lo ha recibido muy bien y que está comprometido para dar buenos resultados. La afición desde que llegué siempre me ha recibido bien, estoy agradecido con la directiva, con mis compañeros y obviamente con toda la afición de aquí, nosotros tenemos que dar buenos resultados siempre para que todavía asista más gente aquí y podamos tener siempre lleno el estadio, es lo que anhelamos y nosotros vamos a hacer que la gente venga con resultados, ellos quieren ver al equipo campeón y es lo que estamos buscando, poco a poco me he venido sintiendo mejor pero todavía falta, todavía falta apretar más, trabajar más y todavía aportar más al equipo. Para MBM Deportes, Alfredo Canseco.